En octubre de 1960 en Burjasot comenzó el curso de la primera promoción de ingenieros agrónomos de la Universitat Politècnica de València. La Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural les ha querido rendir homenaje aprovechando la festividad de San Isidro. Se cumplen ya 50 años de esa primera promoción. Muy emotivo esa primera promoción de ingenieros agrónomos que muchos de ellos se vincularon de forma dedicación completa a la escuela como profesores o personal de administración o técnicos de laboratorio y que hicieron grande la bonita realidad que tenemos hoy. Una de las escuelas mejores de Europa está entre las 100 mejores del mundo en su ámbito y eso ellos tienen mucho que ver con aquellos años, esos inicios tan difíciles de arrancar una escuela de cero y hay que agradecerles mucho. 32 fueron los alumnos con los que contó la promoción de ellos más de la tercera parte ha creado empresas, otros han trabajado en organismos oficiales del Ministerio de Agricultura o en institutos de investigación. 19 fueron profesores de la escuela, 7 catedráticos y dos directores de la propia escuela, José Luis Guardiola ya fallecido y Rafael Romero. La escuela para nosotros es muy importante y además nosotros hacemos una promoción que es una promoción muy corta y la primera pues hemos mantenido una relación muy estrecha y claro son días en que también te viene a la cabeza pues la gente que falta porque ya tenemos siete compañeros que ya no están entre nosotros pero bueno aún así es un día de muchos recuerdos y de mucha alegría y de mucha añoranza, mucha añoranza también hacia la gente que lo hizo posible. También formó parte de la primera promoción de ingenieros agrónomos el profesor emérito de la UPV Vicente Conejero quien ha recibido además un homenaje por llevar 50 años ininterrumpidos de dedicación profesional a la escuela. Conejero ha pasado por todos los escalafones de la docencia desde profesor ayudante adjunto catedrático de bioquímica y química agrícola y ahora profesor emérito. Fue también el creador y director durante 17 años del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Centro Mixto de la UPV y el CSIC. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado dando clases, algo que constituye una vocación mía desde el principio y hemos podido hacer cosas para promover la incorporación de la investigación en la Universidad Politécnica. Durante el acto se han entregado también los premios a los alumnos de bachillerato ganadores de la primera olimpiada agroalimentaria del medio natural celebrada en la escuela. Los dos alumnos ganadores, Laura Lizama del Colegio San José de Calasanz e Ignacio García Piera del IES Enric Solerigodes han sido premiados con una matrícula gratuita en la escuela. Hemos querido representar un poco el futuro y unirlo con nuestro pasado, pasado inmediato de esta escuela que son 50 años, más de 50 años formando ingenieros y esperamos que podamos estar otros 50 años o más, continuar con nuestra labor y entonces queremos en cierto modo escenificar esta labor de la escuela durante todos estos años y darle proyección al futuro, evidentemente. Con este acto de homenaje y una comida posterior se ha dado por finalizada la semana de San Isidro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. Te felicidades Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.